La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 15 de diciembre de 2018 sábado de la segunda semana del tiempo de adviento salterio 2 hora sexta dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno este mundo del hombre en que él se afana tras la felicidad que tanto ansía tú lo viste señor de luz temprana y de radiante sol al mediodía así el poder de tu presencia encierra el secreto más hondo de esta vida un nuevo cielo y una nueva tierra colmarán nuestro anhelo sin medida poderoso señor de nuestra historia no tardes en venir gloriosamente tu luz resplandeciente y tu victoria inunden nuestra vida eternamente amén el ángel gabriel saludó a maría diciendo alégrate llena de gracia el señor está contigo bendita tú entre las mujeres antífona del salmo 118 me consumo ansiando tu salvación y espero en tu palabra mis ojos se consumen ansiando tus promesas mientras digo cuando me consolarás estoy como un odre puesto al humo pero no olvido tus leyes cuántos serán los días de tu siervo cuando harás justicia de mis perseguidores me han cavado fosas los insolentes ignorando tu voluntad todos tus mandatos son leales sin razón me persiguen protégeme casi dieron conmigo en la tumba pero yo no abandoné tus decretos por tu bondad dame vida para que observe los preceptos de tu boca gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salmo 60 dios mío escucha mi clamor atiende a mi súplica te invoco desde el confín de la tierra con el corazón abatido llévame a una roca inaccesible porque tú eres mi refugio y mi bastión contra el enemigo habitaré siempre en tu morada refugiado al amparo de tus alas porque tú oh dios escucharás mis deseos y me darás la heredad de los que veneran tu nombre añade días a los días del rey que sus años alcancen varias generaciones que reine siempre en presencia de dios que tu gracia y tu lealtad le hagan guardia yo tañeré siempre en tu honor e iré cumpliendo mis votos día tras día gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salmo 63 escucha oh dios la voz de mi lamento protege mi vida del terrible enemigo escóndeme de la conjura de los perversos y del motín de los malhechores afilan sus lenguas como espadas y disparan como flechas palabras venenosas para herir a escondidas al inocente para herirlo por sorpresa y sin riesgo se animan al delito calculan cómo esconder trampas y dicen quién lo descubrirá inventan maldades y ocultan sus invenciones porque su mente y su corazón no tienen fondo pero dios los agribilla a flechazos por sorpresa los cubre de heridas su misma lengua los lleva a la ruina y los que lo ven menean la cabeza todo el mundo se atemoriza proclama la obra de dios y medita sus acciones el justo se alegra con el señor se refugia en él y se felicitan los rectos de corazón gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el ángel gabriel saludó a maría diciendo alégrate llena de gracia el señor está contigo bendita tú entre las mujeres lectura breve del libro del profeta isaías capítulo 4 a los que queden en sion a los restantes en jerusalén los llamarán santos serán inscritos para vivir en jerusalén acuérdate de nosotros señor por amor a tu pueblo visítanos con tu salvación oremos dios todopoderoso haz que cristo el resplandor de tu gloria nazca en nuestros corazones para que por su venida nos veamos libres de toda oscuridad y seamos transformados en hijos de la luz por cristo nuestro señor amén bendigamos al señor demos gracias a dios hola soy el padre osvaldo cabrera del arquidioces de medellín parroquia san eduardo rey colegio parroquial san juan pablo segundo un saludo especial a nuestra emisora amiga hora con el corazón en miami los saludamos desde medellín siempre con el compromiso de benedicere de decir lo bueno como explica realmente el significado de esa palabra bendición y como siempre lo digo después de abrir el corazón y la mente a esa palabra la bendición de dios que es amor padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes